La Corporación Eléctrica del Ecuador SELEC-EP le está la bienvenida al recorrido virtual por el Centro de Investigación y Recuperación de Turbinas y Partes Industriales CIRT. El CIRT está ubicado en la ciudad de Baños de Aguasanta, en la provincia de Tunguragua. Este taller industrial administrado por la Unidad de Negocio Hidroagoyan fue inaugurado en mayo de 2017. Lleva tres años aportando significativamente al sector eléctrico. Ha logrado recuperar y devolver la vida útil a importantes componentes de varias centrales hidroeléctricas de SELEC-EP, lo que ha generado un importante ahorro económico para el país, que hasta el momento supera los 15 millones de dólares. Aquí les mostramos brevemente el equipamiento tecnológico con el que cuenta este importante taller, que se encuentra a cargo de profesionales de alto nivel académico y orgullosamente ecuatorianos. Aquí empezamos con el recorrido, sectores que trabajan por ti. Mi nombre es Cristian Mora, pertenezco al área de diseño y simulación. En mi área el cargo que yo tengo es de realizar el proceso de ingeniería inversa. En este proceso lo que se realiza es obtener el diseño de los elementos de los rodetes, piezas de turbinas industriales, por medio de un escáner 3D, el cual nos da una malla con una precisión de tres centésimas de milímetros, con lo cual nosotros podemos obtener los sólidos mediante un proceso de ingeniería inversa, para poder realizar planos dimensionales de los mismos de algunos elementos que no lo tienen. Para lo cual también nos sirve realizar lo que es la reparación de soldadura, para luego también realizar los códigos G para los centros de mecanizados. De igual manera estos elementos nos sirven para realizar en el laboratorio virtual una simulación de lo que es los fluidos y cómo está generando las líneas de velocidades de flujo en los rodetes. Un saludo a todos, mi nombre es Guido Núñez, desempeño mis actividades como especialista en mecatrónica en el área de ingeniería. Ahora mismo estamos ubicados en la estación de trabajo, esta estación está compuesta por un ordenador de alto rendimiento. Estas máquinas están equipadas con varios software del tipo CAD Kamikai, entonces con estos software lo que hacemos es trabajos de diseño, trabajos de optimización y de simulación de cada uno de los componentes de las centrales hidroeléctricas de todo el país. Por ejemplo realizamos un análisis y control dimensional de cada una de las piezas que se nos solicitan. En este caso estamos realizando un control dimensional de un canjilón, es un canjilón de un rodete tipo Pelton en el cual nosotros podemos observar. Hemos realizado un trabajo de escaneo 3D en el cual hemos obtenido la malla de las medidas reales del canjilón, como lo podemos ver en la imagen. Adicional a esto lo que tenemos ya es un canjilón con medidas nominales, el cual hemos realizado con ayuda de datos técnicos, como por ejemplo los planos. Y ahora lo que hacemos es una superposición, vamos a superponer la malla dentro del sólido para obtener el análisis de desviaciones. Entonces en esta imagen podemos observar que tenemos tres tonalidades de colores, tenemos el azul, el verde y el rojo, que nos indica cada color. En este caso el verde nos va a indicar que la medida del canjilón tiende a cero, es decir, la medida es muy similar, muy próxima. Las tendencias de color azul podemos observar que es ausencia de material, ha sufrido desgastes o por su fabricación, no tiene menos material respecto al modelo nominal. Y el color en tono rojo podemos observar que son medidas con sobrematerial, es decir, existe más material de lo que realmente se ve en la medida nominal. Y podemos detallar los fenómenos que están ocurriendo en estas piezas. Adicionalmente también tenemos lo que es el software de diseño, en este caso tenemos lo que es el SOLIDWORKS, trabajamos con la licencia Premium, es decir, podemos realizar todo tipo de análisis de estáticos y dinámicos. Aquí lo que estamos realizando son procesos de optimización de una turbina tipo Francis. También disponemos de lo que es el software ANSYS, en el cual estamos ya realizando una simulación de optimización de la turbina que vimos anteriormente. Mi nombre es José Serrano, trabajo en el área de manufactura, soy técnico soldador, estamos en la cabina de soldadura manual, reparando un rodete Francis que genera 128 megavatios, un peso de 15 toneladas. Aquí reparamos todos los desgastes por abrasión y erosión y cavitación. Los desgastes de erosión se produce por los sedimentos del agua y la cavitación se produce por las presiones atmosféricas bajas, las cuales producen burbujas y arrancan material de los rodetes, los cuales aquí se procede a reparar. Tenemos tres tipos de procesos, los que son esmau, getau y fecau. Los tres tipos se utilizan para relleno y la soldadura getau se utiliza para procesos puntuales y dependiendo la posición del rodete. Mi nombre es Javier Sailema, me desempeño en el CIR como técnico pulidor. En este momento nos encontramos en el área de soldadura y desbaste, en la reparación de un rodete tipo Pelton. La potencia de este rodete es 36.5 megavatios, tiene un peso de 3 toneladas, un diámetro de 2.2 metros, es de 20 cajilones. Las condiciones a reparar aquí es el desbaste por el chorro hidrobrasivo y la recuperación a la vez de perfil hidraulics. En este momento estamos con un rodete tipo Pelton, de una potencia de generación de 270 kilovatios aproximadamente, en el cual vamos a establecer la prefactibilidad de su reparación y o fabricación, dependiendo lo que técnica y económicamente sea conveniente. Parte de la etapa de prefactibilidad es la ejecución de los ensayos no destructivos iniciales, los cuales tienen por objetivo determinar en sí la integridad del rodete, tanto por sus daños ocasionados durante su operación, como por reparaciones de pronto anteriores que pudo haber tenido, o situaciones propias de la operación. Estos ensayos nos van a permitir entonces conocer cuál es su estado actual, no sólo en la parte superficial, sino también internamente. Por eso es que los ensayos no destructivos van a ser complementarios. Superficiales, subsuperficiales y volumétricos. En el caso volumétrico, estamos hablando del ultrasonido, pero estos tienen que ir escalando. En primera instancia, entonces vamos con una inspección visual, esta ya ha sido ejecutada, entonces ya hay determinados los daños, dónde se han focalizado, y esto nos da un criterio para el segundo ensayo, que en este caso serían las tintas penetrantes, que es en el punto en el cual estamos ahora. En esta estación, por lo tanto, vamos a realizar ya el revelado de las tintas penetrantes. Posterior a eso, el siguiente ensayo será partículas magnéticas, para lo cual trasladaremos el rodete a la siguiente estación, en donde crearemos un ambiente oscuro para hacer partículas magnéticas fluorescentes, para lo cual nos vamos a ayudar de la luz, de luz negra. Y posterior a eso, el ultrasonido y el macroataque. Mi nombre es Stalin Chicaiza, soy especialista en manejo de máquinas por control numérico. Entre mis actividades diarias son la preparación, programación, verificación y mecanizado de piezas, para piezas para construcción mecánica y reparación de todas las partes de una central hidroeléctrica. En este momento, tenemos aquí sentado un álabe de una central. Y ya estamos en el proceso de mecanizado, ya pasó el proceso de sentado, nivelado, ahorita está en el proceso de mecanizado. Las piezas primero pasaron por una recuperación por soldadura en las partes desgastadas. Y el mecanizado, lo que estamos realizando, es para regresar la pieza mecanizada a sus medidas de origen. Mi nombre es Oscar Cruz, soy especialista en programación y manejo de centros de mecanizado por control numérico. Este es un torno vertical, con una capacidad de 80 toneladas y 5 metros de diámetro. Él está encargado de realizar los trabajos que tienen que ver con el mantenimiento de turbinas, así como toma de dimensiones y torneado y fresado según corresponda. Sistema de soldadura robotizado, parte del área de manufactura del CIR. Lo que tenemos acá es un sistema integrado de 8 ejes. Un brazo robótico de 6 ejes, de 6 grados de libertad. Una riel transversal para desplazamiento longitudinal, que sería el séptimo eje. Y un octavo eje, que es la mesa rotativa. ¿Para qué nos sirven todos estos ejes, estos grados de libertad? Pues para programar las secuencias lógicas de movimiento, para realizar soldadura robotizada. ¿Qué soldadura la realizamos aquí? El proceso GEMAU, alambre continuo. En este momento, la celda está configurada para trabajar tanto con alambre sólido, como con alambre tubular. Dentro de un sistema que es adecuado para trabajar con este tipo de procesos. En los cuales debemos de controlar incluso la velocidad del aire, para evitar perder la capa de protección inerte que se forma con el gas. Todo está configurado de tal manera que podamos hacer soldadura repetitiva con una desviación máxima de un milímetro, lo cual en soldadura es prácticamente cero. Y es programable al punto de que podemos realizar la misma secuencia, la misma programación, el mismo programa, durante los 10 años, que es más o menos la vida útil de este robot. Actualmente, en el CIR estamos llevando a cabo la implementación del sistema de metalizado de turbinas. Con este sistema, tenemos ya el proceso final del macro proceso de reparación de turbinas. El metalizado es un recubrimiento superficial que se le da al sustrato o material base para poder mejorar sus propiedades mecánicas como dureza y su comportamiento contra la hidroabrasión. Es decir, que mediante este recubrimiento podemos alargar la vida útil. El sistema de metalizado o el metalizado en sí, se lo lleva a cabo a través de un polvo metálico o un polvo de carburo de tungsteno, el cual es ingresado a una cámara de combustión y a través de una mezcla o una combustión eficiente entre oxígeno y un combustible que puede ser gaseoso o líquido, podemos expulsar a través de una boquilla este polvo metálico ya en estado fundido o semifundido hasta alcanzar velocidades ultrasonicas. Las mismas que saldrán disparadas y se deformarán de manera plástica formando el recubrimiento deseado. Mi nombre es Marcelo Topanta, soy especialista de control de calidad del Centro de Investigación y Recuperación de Turbinas. Nos encontramos en el Laboratorio de Análisis de Fallas. Este laboratorio cuenta con un microscopio electrónico de barrido, cuya mayor característica es su alta resolución. Cuenta con un detector que realiza un análisis químico-físico elemental, lo que nos permite determinar la causa raíz del mecanismo de falla. Nos encontramos en el Laboratorio de Metalografía. En este laboratorio nos encargamos de obtener una muestra de las piezas que vienen a reparación al Centro de Investigación para visualizar su microestructura y poder determinar las propiedades mecánicas y con ello obtener la información necesaria para realizar el procedimiento de soldadura. El CIR cuenta también con un laboratorio de caracterización de materiales. Tenemos un espectrómetro de emisión óptica por chispa que nos permite determinar la composición química elemental de los aceros, de los aluminios y de los cobres. Contamos también con equipos de medición de dureza y microdureza, que nos permite determinar una característica fundamental para poder determinar el material de aporte para nuestro proceso de soldadura. El CIR cuenta con el servicio de ensayos no destructivos, que nos permite determinar la factibilidad de reparación de las piezas. Cuenta además con especialistas nivel 2 en inspección visual, tintas penetrantes, partículas magnéticas y ultrasonido convencional y en arreglo de fase. Además contamos con una máquina de ensayos universales, que nos permite realizar las pruebas de tracción, comprensión y doblez, para determinar las características mecánicas de los materiales. Contamos con un horno de tratamiento térmico para realizar el alivio de tensiones producidas por los procesos de soldadura y para la homogenización de la dureza del material. El horno tiene una estructura con un soporte de hasta 30 toneladas y que puede alojar piezas con un diámetro de 5 metros. Logra llegar a una temperatura de 670 grados con una taza de 50 grados por hora. Muchas gracias a todos ustedes por haber compartido este pequeño paseo virtual, donde que se pudo conocer todos los procesos, procedimientos y equipo con que cuenta el CIP, de la mano de técnicos orgullosamente ecuatorianos. La CELEC contribuye al desarrollo del Ecuador. Muchas gracias. El Gobierno de Todos